Tal como sucede en muchos otros sectores, en el ámbito del renting el nivel de competencia hoy en día es más elevado que nunca. Esto deriva en un aspecto muy positivo para los conductores. Constantemente hay todo tipo de oferta renting, por lo que es posible dar con algunas cuyas condiciones son realmente buenas, sin que se exija pagar un precio desorbitado. Si queremos tener la mejor oferta, es mejor decantarse por plazos mucho más dilatados. Las buenas ofertas surgen cuando buscas renting de como mínimo 48 meses. Si vas a por uno de cinco años, el precio y las condiciones serán, si caben, mejores. Para saber qué segmento te conviene y poder hacer una búsqueda más flexible, es esencial que valores el típodo de uso que le darás al vehículo de cuatro ruedas. Por ejemplo, si vas a moverte mucho por ciudad, día a día, un coche eléctrico híbrido puede convertirse en una excelente alternativa, sobre todo si uno de tus principales objetivos es ahorrar en combustible y disfrutar de una conducción más sostenible. Cuando hablamos de uso del vehículo, también nos referimos a otro aspecto muy importante que has de valorar convenientemente, la cifra de kilómetros que crees que vas a recorrer a lo largo del año.